Ha nacido una nueva genio de la Jerez Mundial y su nombre es Miaoyi Lu, una niña china de 12 años quien ya ha superado largamente los 2.300 puntos ELO. Acá disputan un torneo tipo Liga en Belgrado, Serbia, evento donde cosechó una enorme cantidad de puntos ELO. Estás viendo en pantalla que tiene 2.273 pero, reitero, en este evento en Belgrado sumó muchísimos puntos y ha superado largamente los 2.300 puntos. Quédate hasta el final del video para que veas allí el ELO actual que posee hoy en día. Bueno, acá con blancas enfrenta a Veloslava Kratseva, maestro FIDE de Bulgaria. Prepárate para ver una partida de ataque alucinante, pero antes de aquello, decir que este video es patrocinado por el canal de ajedrez La Chica Stockfish, un proyecto creado por un equipo de trabajo compuesto por maestras de ajedrez que ha dado vida a una robot o inteligencia artificial que comenta partida de ajedrez con una precisión increíble pero también con algo de arrogancia lo que hace este canal uno muy interesante y divertido de ver. Además, también tienen un canal en inglés llamado Stockfish Girl donde se sube el mismo contenido en español pero en aquel idioma. Así pues, te dejo el enlace de su más reciente video en español acá abajo en el comentario fijado para que accedas a aquel canal y te suscribas. Bien, sin más, comencemos. Abre la partida Miaoyi Lu con E4. Responde Veloslava Kratseva, C5, defensa siciliana, caballo C3. La niña prodigio opta por la variante cerrada en la siciliana. La variante abierta se da cuando se juega caballo F3 para continuar con D4 abriendo el juego. Desde ahí su nombre. Pero, la china ha jugado caballo C3 y la búlgara D6 y ahora las blancas realizan una jugada que puso de moda Carlsen, D4, abriendo el juego en una siciliana cerrada. Esto es raro, pues la dama blanca perderá un tiempo. Sin embargo, la idea que hay detrás es interesante. Ahora bien, para que lo sepas, la siciliana cerrada normal sigue otros cauces, justamente manteniendo cerrada la posición tras F4, G6, caballo F3, alfil G7, alfil C4, caballo C6, enroque, E6, D3, caballo G7, etc. Y no hay rupturas. Desde ahí entonces se explica el nombre de esta variante. Siciliana cerrada. Sin embargo, Miaouji ha jugado la idea de Carlsen D4. Sigue esto con CxD4, DxD4, caballo C6. La dama es amenazada y por ende perderá un tiempo porque debe volver a moverse. Pero, como ya dije, hay una idea interesante detrás. ¡Dama D2! Y la pregunta que te estás haciendo probablemente es, ¿qué acaso esto no tapa la libre salida del alfil de dama? La respuesta es sí. Pero la idea blanca es jugar su alfil de dama vía fianchetto. Ahora bien, tal vez te estés preguntando, ¿qué acaso no se puede jugar alfil B5 clavando el caballo para evitar mover la dama otra vez? Sí, sí, se puede. Pero luego del alfil de 7, la amenaza sobre la dama se reanuda. Y acá tendrías que mover la dama igualmente. O bien, jugar alfil por C6. Pero, tras alfil por C6, las negras muy temprano en la partida ya disfrutarían de la pareja de alfiles. Así es que, por ello, mucho más simple es jugar dama D2. Sigue la partida con caballo C6. B3, E6, alfil B2, alfil E7, enroque, enroque, F4. Las blancas, como notas, optan por una postura agresiva dentro de lo posicional que es. El alfil de B2 es bastante poderoso y apunta sobre el enroque rival. A6, lo primero que pienso con esta jugada, además de pensar en cosas como B5, es que esto prepara un dama C7 evitando alguna réplica blanca del tipo caballo B5. Por ejemplo, G4, la niña no se anda con chiquitas y se lanza al ataque. Por supuesto, E5, F5. Esto es un error, pues vuelve lenta la iniciativa blanca en el ala de rey. Y recuerda, otra de las cosas que siempre decimos en estos videos, en términos de lo que es la estrategia en ajedrez, es que a un ataque lateral se requiere una respuesta en el centro. Así que lo mejor para la negra Zabra sería jugar D5. Acá, preferible para las blancas era jugar en su lugar, H3, manteniendo la tensión en el ala de rey, o bien jugar directamente, y lo que más me gusta de hecho es G5, seguido de H4, por ejemplo. Pero, F5 permite la réplica de 5, y a ver qué es lo que hace Kratseva. ¡Caballo por G4! Esto es un error. Las negras de manera codiciosa van por un peón, pero esto abre la columna G para el ataque blanco. Bueno, además, las negras lo que están haciendo es amenazar ya mismo al fil G5, que ganaría la dama rival. Pero esto es ser demasiado optimista. Preferible era, tal como mencioné, jugar D5 reaccionando en el centro y no abriendo el flanco de rey. Pero, la búlgara ha jugado caballo por G4, y la china caballo H3, impidiendo el mencionado al fil G5 rival, que cazaría a la dama blanca, ¿verdad? Sigue esto con caballo D4, caballo D5, H5. Esto es un grave error, toda vez que las negras no aplican la regla de la simplificación para disminuir la iniciativa rival. Por ende, preferible era caballo F6, proponiendo el cambio de caballos o, en su defecto, amenazando la captura en E4. Seguiría caballo por E7, jaque, dama por E7, y si dama G2, para combinar esta idea con un torre G1 dando mate en G7, entonces, rey H8, luego torre G8, y las negras se defenderían con éxito. Esto parecía mejor que lo jugado a la partida. Y lo jugado a la partida es este H5. Entonces, ¿qué hace Miaoyilu? rey B1. Una jugada humana, pues el rey se quita de la diagonal H6-C1, donde si el caballo blanco en H3 se quita, podría venir un alfil G5 que cazaría a la dama. Sin embargo, mejor que esto era alfil por D4 quebrándole las patas al caballo, E por D4, y torre G1, luego alfil E2, y la iniciativa blanca sería monstruosa sobre el enroque enemigo. Ahora bien, fíjate que dama por D4 sería un error, pues luego de alfil F6, caballo por F6 jaque, y dama por F6, la posición se simplifica bastante, lo cual siempre ayuda al bando que se defiende, que en este caso es el bando negro. Así es que alfil por D4 era mejor para seguir con dama G2 y torre G1, pero fíjate que aquí rey B1, jugada muy humana, es la que hace la jugadora de China, esta joven promesa del ajedrez mundial, que digamos sigue manteniendo una amplia ventaja, pero esto no era mejor que alfil por D4, ¿verdad? En fin, luego de rey B1, la partida sigue con alfil D7, y ahora C3, para expulsar al caballo, pero esto es un error de la China. Acá, más preciso era jugar alfil por D4, E por D4, caballo HF4, trayendo piezas al centro, y al ataque por supuesto, luego continuar con torre G1, etcétera. Ahora bien, fíjate, dama por D4, ya vimos que sería un error estratégico, debido a que todo se va simplificando, tras alfil F6, caballo por F6 jaque, dama por F6, etcétera. Si la dama ahora se quita, uff, qué problema, ¿verdad? Puesto que la dama negra podría invadir, las casillas débiles del rival, del enroque rival. Así pues, lo mejor era alfil por D4, y luego caballo HF4, pero las blancas han jugado C3, aún así, siguen manteniendo una ventaja importante, en la evaluación del motor de ajedrez, ¿verdad? Bueno, esto sigue con caballo F3, atacando a la dama, dama G2, caballo H4, dama G3, y ahora las negras hacen lo correcto, al jugar caballo por F5, porque a cambio de la pieza, obtienen dos peones, y en total ya tendrían tres peones por la pieza, recuerda que las negras ya tenían un peón de ventaja. Sigue esto con E por F5, alfil por F5 jaque, alfil D3, alfil H4, dama F3, alfil E6, C4, F5, se entiende la idea negra de buscar tener un centro móvil y fuerte, pero aquí, en su lugar, B5, buscando abrir el juego rival, o más bien, el enroque rival, parecía más potente. Pero, F5 lo ha jugado en la partida, sigue esto con alfil C2, torre F7, y ahora C5, la niña genio busca abrir la posición, pues sus alfiles son tremendos, ¿verdad? Sigue esto con D por C5, y ahora caballo de F4, atacando descubiertamente a la dama rival, dama C8, caballo G6. Ahora bien, también era posible jugar alfil por E5, y si caballo por E5, entonces, dama por H5, alfil F6, caballo por E6, dama por E6, alfil por F5, y a cambio de regresar la pieza de ventaja a las blancas, adquirirían una fuerte iniciativa. Por ejemplo, dama E8 habría que jugar, ya que aquí, dama E7, sería un grave error, por dama H7 jaque, rey F8, y dama H8 jaque mate. Así pues, es importante dejar la casilla E7 disponible, para una posible retirada del rey, ¿verdad? Y hay que jugar con precisión dama E8, pero, igualmente, seguiría, torre D6, luego dama H7 jaque, dama H8 jaque, y torre E6 jaque, ganando la dama rival. Así es que, aquí, alfil por E5, luego de esa larga secuencia que hemos visto, era posible de jugar. Pero, Miaouji ha jugado caballo G6, que también cumple con, las ideas de ataque. Bueno, sigue esto con alfil F6, y torre D6, más piezas son incorporadas al ataque. F4, esto abre la diagonal B1 H7, para una batería dama, más alfil del rival. Por lo tanto, es un error. Mejor, era C4, como ya dije, intentando abrir o dinamitar, el enroque rival. Pero, F4 lo ha jugado, y por supuesto, las blancas toman la oportunidad. Dama E4, se establece la potente, y temible batería, dama más alfil, y las negras juegan caballo H6, para alfil F5, supongo. Pero, aquí, caballo E3, era una mejor y más activa alternativa, tocando al alfil de C2, y al mismo tiempo, amenazando al alfil F5. Pero, en la partida, se ha jugado caballo H6, como dije, y ahora, torre por E6, leñazo, dama A por E6, caballo G por F4. La ventaja blanca sigue siendo inmensa, pero más fina que esta jugada, era caballo H por F4. ¿Por qué? Porque esto mantiene al otro caballo en ataque, cubriendo posibles escasías de escape, para el rey rival, como F8 y H8. Así es que era realmente una fineza, esta captura de peón F4, con el caballo de H, pero, Miaoji la hace con el caballo de G. Caballo G por F4, con una idea bastante humana, la cual es meter un dama H7 haki, con gran dolor, ¿verdad? Así es que, no criticaría a este niño genio, está haciendo jugadas humanas, pero también muy fuertes. ¿Qué hacen las negras? Dama C8, este es el error definitivo. La posición es realmente compleja, e incluso maestras tan fuertes como Kratseva, pueden colapsar. Sin embargo, solo para efectos educativos, decir que la respuesta correcta era dama F5, y las negras aguantarían bien, tras dama por F5, caballo por F5, alfil por F5, E por F4, alfil E6 clavando la torre, torre 8, alfil por F7 jaque, rey por F7, caballo por F4, alfil por B2, rey por B2, H4, y la negra llegaría en un final, con dos peones por una pieza, y estoy seguro, podrían ofrecer bastante resistencia. Esto es mi opinión, por supuesto, pero creo en general, que esto era mucho mejor que lo jugado en la partida. Es decir, jugar, ahora ya dama F5, forzando este final un poquito inferior, que lo hecho concretamente en la partida por Kratseva, lo cual ha sido dama C8. Esto es un error, porque ahora se abre completamente la diagonal B1, H7, con efectos mortíferos, para el rey negro. Así es que, era que no, la niña genio juega, dama H7 jaque, la búlgara, rey F8, sigue esto con caballo G6 jaque, rey E8, y ahora importante, torre D1, por supuesto, evitando que el rey rival, escape por la columna D. Sigue esto con torre C7, caballo por E5, a fin de abrir más líneas, sobre el rey negro, pero en este caso, abriendo la columna E, dama E6, caballo F4, dama G8, dama por G8 jaque, caballo por G8, alfil G6 jaque, rey E7, caballo D5 jaque, y ante esto, Veloslav Kratseva, abandona la partida. La razón es que las negras perderán pieza, o quizás más de una. A ver, si rey D8, cuidando de la torre de C7, entonces, caballo por F6 jaque a la descubierta, rey C8, caballo por G8, y la ventaja material sería realmente abrumadora. Tremenda paliza la que Miaoyilu ha dado a otra maestra de ajedrez. Ha sido una partida de ataque fenomenal, con muchos temas tácticos y complejidades varias sobre el tablero. ¿Qué nivel y qué talento tiene esta niña de China? Y bueno, te muestro la tarjeta, el ranking de esta chica, el puntaje Elo, que obtienes según la página oficial de la FIDE. Fíjate, ha subido mucho el Elo. Acabas de ver que tenía un Elo de menos de 2.300, y fíjate lo que ha subido, una enormidad, 2.362, con 12 años. Increíble. Y tiene Elos de rápidas y blitz bastante respetables, considerando sobre todo su edad. Así es que, parece que ha nacido una nueva genio del ajedrez mundial. Espero hayas disfrutado de esta partida, tanto como yo. Y si es así, apoya este video con tu like, suscríbete al canal. Si aún no lo has hecho, por supuesto, invita a otros a conocer nuestro canal y suscribirse. Por supuesto, agradecer a los miembros del canal, ya que gracias a ellos, es posible subir contenido de manera seguida al canal. Y como siempre, me despido enviándote un fuerte y caluroso abrazo. Nos estamos viendo en el siguiente video. Hasta luego. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!